Este proyecto para cambiar la manera de hacer las cosas en la Federación Mexicana de Tenis no es algo improvisado, es el reflejo de años de esfuerzos individuales y la conjunción de un gran equipo de trabajo, que hoy está respaldado por muchas asociaciones estatales, de más miembros de la FMT y muchas personas que realmente queremos un cambio, que nos cansamos que el tenis fuera manejado con desdén, de una manera arbitraria y con un total desinterés hacia nuestros niños, entrenadores y tenistas en general. Hoy, detrás de este proyecto, además de una gran mayoría de la comunidad tenística del país, están las asociaciones de tenis de Baja California Sur, Hidalgo, La Laguna, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Chiapas, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Morelos, Nayarit, Ciudad de México, así como la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales y la Asociación de Tenis Profesional Femenil. Todos los presentes el día de hoy estamos para dar testimonio de la voluntad de la mayoría y para decir basta y poner un alto final a los atropellos de quienes quieren seguir con las mismas prácticas que han llevado al tenis de México al lugar donde tristemente nos encontramos. Desde ahora les decimos que no lo vamos a permitir. Sean bienvenidos nuevamente y gracias por su asistencia. Y además de saludarlos, me dirijo a ustedes en representación de más del 76% de los miembros activos con derecho a voto de la Federación Mexicana de Tenis, quienes somos sus únicos y legítimos dueños según la ley. Es muy importante puntualizar que el día de ayer le solicitamos a nuestro presidente el convocar a esta rueda de prensa con el objetivo principal de hacer público el enérgico llamado de nosotros, los dueños legítimos de la Federación Mexicana de Tenis al Comité Olímpico Mexicano, para que reconozca de inmediato a esta mayoría porque su silencio e indecisión solo afecta a los niños y jóvenes tenistas de México. Para empezar con el rescate de la grandeza del tenis mexicano, se requería que con un enorme esfuerzo y ante la grave adversidad que significaba la poderosa y arbitraria maquinaria de la administración anterior de la FMT, nos organizamos y creímos que era posible construir un futuro mejor para nuestro tenis nacional. Armar el proyecto fue muy complicado, sobre todo por la constante amenaza del brazo opresor de Juan Antonio Flores Fernando, José Antonio, perdón, sus contados cómplices y todas sus influencias políticas y económicas, pero aún a pesar de esto, prevalecimos y hemos logrado nuestra meta. Y con un gran orgullo podemos afirmar que hemos vencido en nuestra cancha con taballerosidad, con juego limpio, con respeto, con honorabilidad, con legalidad y haciendo las cosas bien. Como buenos tenistas, pudo más nuestro actuar que el juego sucio. Todo lo que nos toca para encabezar por decisión de la mayoría los destinos de la Federación Mexicana de Tenis, está hecho. Ya no hay más. Todo se ha realizado. Hoy toca a las autoridades deportivas internacionales y actuar. Que quede completamente claro, somos la aplastadora mayoría. Representamos a más del 76% de los miembros con derecho a voto. Hemos hecho todo escrupulosamente correcto en lo jurídico. También hemos hecho todo de manera correcta en lo deportivo y en lo moral. Todas las decisiones de la mayoría constituidos en la Asamblea son obligatorias para los presentes y para los disidentes. Por lo tanto, al incumplirlas, Carlos González y su grupo están violando la ley. La Asamblea de Afiliados, órgano supremo de la Federación Mexicana de Tenis, decidió con esta enorme mayoría hechos que no pueden ser reputados y de los que hoy damos testimonio todos los participantes en esta rueda de prensa. El desconocimiento de José Antonio Flores y su consejo. El desconocimiento de sus supuestas asambleas. Por ende, el desconocimiento de Carlos González como presidente y cualquier acto que realice bajo ese título. La ilegalidad y disidencia general de ese grupo que sigue las órdenes de José Antonio Flores Fernández. El Comité Olímpico Mexicano tiene absolutamente toda la información. Nuestros abogados se las han hecho llegar, inclusive lo más reciente. Tiene perfecto conocimiento de dónde nació todo esto. No lo olvidemos. Este problema lo generó José Antonio Flores al convocar en lo oscurito y pretender reelegirse sin transparencia y con alevosía. Todas las autoridades deportivas nacionales e internacionales saben perfectamente que los disidentes tienen solo el apoyo de cinco asociaciones. Ya se aclaró toda la desinformación y las mentiras que los disidentes han sembrado en ellos. La CODEME no participa en este conflicto. La CODEME ya no tiene facultades legales desde el 2013. Así de simple y claro. Y el hecho más reciente. El grupo disidente Flores González ya perdió en el único ámbito en donde todavía tenía alguna esperanza. El pasado 21 de julio, un juez federal desechó el amparo 425-2020 en el juzgado décimo cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, interpuesto por José Antonio Flores Fernández. El juez ya le había negado dos veces la suspensión de nuestra asamblea y al desplegar nuestros abogados la defensa legal, el juez recibió nuestros argumentos. Es muy importante resaltar lo siguiente. Al verse perdido jurídicamente, José Antonio Flores prefirió desistirse del amparo, con lo cual el juez lo declaró improcedente y lo desechó. Nuestros abogados lo han puesto de esta manera que nos parece muy ilustrativa. José Antonio Flores, al verse perdiendo 6-0, 5-0 y 40-0 con nuestro saque, es decir, en Mashpot, prefirió retirarse antes de pasar la vergüenza de ser barrido en su supuesto propio terreno o cancha. Esto confirma que el propio grupo disidente ha aceptado la validez de nuestra asamblea de elección del 3 de julio del 2020, la cual permanece con toda su fuerza legal. Todo esto ya está en manos de las autoridades deportivas. Ya no hay más. Hacemos un enérgico llamado a todos los miembros del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano, exigiendo con la fuerza y legitimidad de nuestra mayoría el inmediato reconocimiento del Consejo Directivo de la FMT, elegido democráticamente con la presencia de un comité electoral independiente el día 3 de julio del 2020. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más evidencia existe? Ya no hay más. Hemos hecho todo lo que nos corresponde. Respetuosamente les pedimos que hagan lo propio. Hoy el tenis de México no puede esperar. El calendario de la Federación Internacional de Tenis ya tiene fecha de reinicio y los niños y promotores de México empezarán a ser afectados si esta indecisión persiste. Ayúdenos a empezar esta nueva etapa del tenis mexicano. En ese aspecto, si me permites, le voy a pedir a mi abogado Carlos que haga la respuesta a tu pregunta, por favor. Pero me gustaría saber una respuesta directa de usted. El tema jurídico, yo preferiría que Carlos González te lo conteste con las textualmente, cómo estamos tratando ese tema. Carlos Adelio. Buenas tardes, señor Mircha Sabino. Buenas tardes. Lo primero que voy a dejar muy en claro es que ese amparo al que usted se refiere todavía está en trámite. Esa resolución a la que usted hace alusión no es la resolución definitiva. El tema está en un tribunal colegiado, está en trámite, continúa el camino legal y a diferencia del amparo que ya perdió Toño Flores y que esa es una resolución definitiva, ese amparo que usted refiere está en trámite. Esa resolución que usted menciona no es una resolución definitiva, todavía hay actuaciones posteriores dentro de ese mismo expediente. En este tema le cedo la palabra a Carlos para que te responda puntualmente esta cuestión. ¿Y algún comentario que usted pudiera? Yo lo único que te pudiera decir es que José Antonio Flores no dejó la presidencia o su intención de reelegirse por una voluntad propia. Fue orillado a eso. Y todos estos actos que se han desencadenado son una consecuencia precisamente de todo lo que él ha orillado estos actos de irregularidades. Y le pido a Carlos que sea un poquito más puntual en ese tema específicamente del amparo. Ok, gracias. Muchas gracias, señorita María Luisa Achagoya. Bueno, en relación a eso le puedo hacer tres aseveraciones. José Antonio Flores perdió el amparo. El juez federal lo declaró improcedente y José Antonio Flores ya no puede volver a ampararse. El hecho, el argumento que él menciona de que al dejar de ser presidente pues ya no tenía sentido el amparo pues es totalmente falso en cuanto a su versión. ¿Por qué? Porque él presentó la demanda de amparo el 17 de junio. De acuerdo a su ilegal asamblea el 19 de junio dejó de ser presidente en términos de su ilegal asamblea. Bueno, pues en el expediente de amparo del 19 de junio hasta el 21 de julio estuvo actuando intensamente para tratar de ganar ese amparo. Y solamente cuando le requirió el juez federal y le dio tres días para que exhibiera una documental que le iba a dejar exhibido en el último día él decidió de la nada desistirse pero al final del día es retirarse como un partido de tenis. Se retira y se pierde. Perdió el amparo y el juez lo declaró improcedente. Pero él, después del 19 de junio tuvo muchísimos actos procesales demostrando un interés en ganar ese amparo que jamás pudo ganar. Si en este allanamiento de la oficina de la Federación Mexicana de Tenis ustedes se vieron perjudicados por perder información o algo por el estilo respecto a información que ustedes consideran importante para ustedes. Y una segunda pregunta es si ustedes tienen algún tipo de algún documento o algo por el estilo de la Federación Internacional de Tenis mediante la Región Centroamericana acerca de su reconocimiento hacia ustedes de como Federación en México. Gracias. Buenas tardes, Alan. Te comento el hecho del allanamiento del fin de semana nosotros pues obviamente no tenemos datos precisos de la documentación que se haya sustraído. Esto es muy da muchas sospechas la verdad es de que nos parece increíble que se metan a robar y lo único que se roben son no son cuestiones de valor en el sentido de computadoras o equipo que se haya encontrado en las instalaciones. Se me hace muy extraño que se metan a robar y lo único que se hayan sustraído sean documentos. Entonces nosotros ya actuaremos obviamente por las vías legales que corresponden para interponer una denuncia de los hechos. Lo que sí es muy importante aclarar es de que sí hacemos responsable a Carlos González de esta situación porque él de manera ilegal recibe las oficinas de manos de José Antonio Flores y él es el responsable de todo lo que hay ahí en las instalaciones de la Federación Mexicana de Tennis. En ese aspecto pues a la brevedad actuaremos legalmente ante estos hechos. Y en tu segunda pregunta no hay nosotros sí tenemos documentos de la ITF pero no hay un reconocimiento eso es una realidad pero el reconocimiento no lo hay ni para nosotros ni para Carlos González la federación internacional le ha pedido al comité olímpico que dé su postura para ellos hacer lo propio en este momento no hay ningún tipo de reconocimiento si tú verificas la página de la federación internacional quien aparece aún en ese cargo no ha sido actualizada sigue siendo José Antonio Flores la realidad es que no nos explicamos por qué el comité olímpico hasta este momento no ha emitido una postura el comité olímpico no necesita en este momento nada porque tienen todos los argumentos tanto jurídicos como la de la cuestión de asambleas todo lo tiene perfectamente documentado y en este momento no hay ningún argumento para que no tengamos el reconocimiento y por otro lado pues la federación internacional este no ha mostrado se ha mostrado imparcial en este tema y este como lo dije hace un momento ni a Carlos González es mentira que él tenga el reconocimiento de la federación internacional este la federación en este momento está esperando la postura del comité olímpico ¿Cuándo fue la primera reunión que tu micrófono activa rápido tu micrófono y seguimos con las siguientes preguntas ¿Me escuchan? Sí ¿Sólo cuándo fue la primera reunión que tuvieron con el comité olímpico para avisarles que ustedes habían sido ganadores hemos estado desde desde el después de la asamblea del 20 del 20 de mayo hemos tenido comunicación con el comité olímpico informándole de todos los detalles desde la asamblea del 20 de mayo y ahora previo a la asamblea del día 3 de julio también estuvimos en contacto con ellos y seguimos nosotros tenemos contacto sobre todo en el área jurídica del comité olímpico donde le hemos hecho llegar toda la documentación que es importante para que ellos tomen una postura desde te digo después del 20 de mayo ha habido una participación activa Carlos González querías comentar algo José Antonio Flores cuando se le viene encima toda esta la situación con las asociaciones estatales por haber convocado ilegalmente a una asamblea el día para el día 24 de enero la 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 mayoría de las de estas asociaciones le pidieron en primer lugar le pidieron que esa asamblea no se realizara y le le pidieron también que que se que se vuelva a hacer una nueva convocatoria a lo que él hace caso omiso cuando se viene toda esta situación y se y se en pláticas que tenían ellos con José Antonio Flores este grupo le pide a José Antonio Flores que se haga una nueva convocatoria pero le condicionan en que él ya no formara parte de ese de 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 ninguna de ninguna planilla en ese momento le 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 piden que este él se haga a un lado y que y y para continuar pero bueno o sea nada más pues digamos se hizo a un lado pero pues la realidad y todos lo saben Carlos González fue electo como candidato por la mano de José Antonio Flores eso este así así fue en la segunda pregunta sobre las irregularidades pues la primera la yo creo que de las principales irregularidades que es que se cometen es precisamente cómo manejó la situación en el mes de diciembre del año pasado ocultando una una convocatoria para él ser el único candidato y y este de una de una con alevosía tratar de perpetuarse por otro periodo en la presidencia ese es uno de los de los hechos principales por los cuales este fue destituido independientemente de las de de situaciones que no eran de el agrado de la comunidad de específicamente de los presidentes de asociación que ya no estábamos dispuestos a tolerar las como había sido llevado el tenis nacional en los últimos cuatro años el reconocimiento que que tenemos el documento específico está firmado por el licenciado Adolfo Fierro está en ese documento pues copia a todas las autoridades tanto nacionales como internacionales copia a todo lo que es el sistema nacional del deporte y a otras personas de el de la misma dependencia de la misma conade tu segunda pregunta qué es lo que viene para el tenis pues estamos atravesando por una situación un poco compleja ahorita lo principal es que tengamos la reactivación de nuestro de nuestro deporte sabemos que nuestro deporte afortunadamente no es un deporte de riesgo en cuestión de contagio y estamos trabajando para que los los estados en este caso a través de las asociaciones estatales puedan con sus secretarías de salud llegar a la apertura de nuevamente de las canchas de tenis sabemos que esta primera etapa de apertura es nada más digamos para un uso recreativo difícilmente vamos a poder tomar retomar la actividad a nivel de tenis de competencia pero nosotros estamos considerando que muy probablemente a partir de como se vayan dando las condiciones a partir de septiembre octubre a lo mejor podemos empezar con algunas competencias pero solamente serían con carácter de estatales nada más para no arriesgar en el sentido del desplazamiento de jugadores a otros estados básicamente es lo que nos preocupa como un punto inicial a atacar y dentro de ya de la situación hablando ya de la situación a nivel nacional de lo que viene tenemos algunas acciones que se están trabajando estamos trabajando tanto en el desarrollo y en lo que es el sistema de competencia que muy probablemente esperando que ya todo esto se solucione pues seguramente a partir del próximo año ya empezaremos con algunos cambios que consideramos que son importantes para empezar ahora sí a trabajar en lo que nos importa que es el desarrollo del tenis nacional cuál es su situación en torno a la CONADE a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que justamente hablabas ahora de que el COM como ser como es una asociación civil no es una autoridad como tal pero la CONADE sí y está amparada por la Ley General de Cultura Física y Deporte cuál es la situación que tienen con la con la comisión y si saben si la comisión misma ha facilitado pagos a la Federación Mexicana de Tennis a lo largo del año bueno nosotros como lo mencioné enviamos toda la documentación relativa a la asamblea del día 3 donde fue la asamblea de elecciones la CONADE teniendo la documentación en sus manos ya hizo un pronunciamiento donde ya oficialmente me reconocen como presidente y reconocen obviamente al consejo directivo en la cuestión de los recursos económicos no recuerda que a partir de la asamblea del 23 de enero fue entregado el registro único del deporte a mi persona y entonces en base a eso pues yo te puedo asegurar que no ha habido ningún recurso económico que se haya entregado hasta este momento a las cuentas existentes de la Federación Mexicana de Tennis muchas gracias este me está escribiendo Gustavo Mauro Flores de Esportiva adelante sí muchas gracias Alex primeramente quisiera felicitar a todo este grupo de asociaciones que están demostrando que son mayoría y que me parece que me parece que hablar de grupos ya no es ni equitativo siquiera aquí hay 22 presidentes de asociaciones perfectamente identificables como para todavía estar preguntando cuestiones de grupos el otro grupo son cinco asociaciones no más y creo que esto marca una enorme diferencia yo quisiera felicitarlos porque se han mantenido unidos desde principios de que hicieron esta lucha contra la tiranía de Flores Fernández yo quisiera preguntar a todo el grupo sabemos que han recibido incluso amenazas de torneos de quitarles torneos de determinadas cosas por parte no solamente de Flores Fernández también recientemente de Carlos González cuando cuando quiso cuando hicieron la asamblea ahí en la en la CODEME quiero preguntar si todo esto lo sabe el comité olímpico mexicano si están enterados de que han sido maltratados porque el maltrato no viene de hoy es de antes y también me gustaría saber Mario a ti directamente qué opinas del tema de Jalisco una asociación que debió haber hecho ya elecciones el día de ayer y que bueno Carlos González ha convocado y desconvocado asambleas en el tenis de Jalisco lo cual me parece que es una una burla para los tenistas de ese estado gracias gracias Mauro te comento brevemente no quisiera ahondar mucho en el tema efectivamente por parte de presidentes de asociación antes previo a la realización de la asamblea del día 3 hubo insistentemente llamadas telefónicas argumentando amenazas para afectaciones en sus estados si había participación si continuaban apoyando a este grupo no no lo hemos hecho esa esta situación no la hemos hecho pública no se ha mencionado tampoco a las autoridades deportivas pero sin embargo pues existen y hay algunos presidentes aquí que lo pueden confirmar en el tema de de la situación del tenis de Jalisco mi punto de vista es de que realmente es vergonzoso lo que hace Carlos González en en el estado creo que es una falta de respeto hacia los clubes de Jalisco hacia los la comunidad tenística de Jalisco increíble es si no me equivoco es la tercera ocasión en que cancela una una asamblea y yo lo que le pediría es de que la comunidad de tenis de Jalisco pues tiene que tomar cartas en el asunto obviamente esta situación pues no refleja más que el temor de ser de ser destituido de la asociación y también el temor de que ya no se quede con la presidencia de la federación como es el caso entonces creo que de alguna manera yo invito a la comunidad tenística de Jalisco que realmente se aplique y pues que hagan valer la voluntad de los clubes que a final de cuentas volvemos a lo mismo son los que conforman la asociación y que puedan ponerle un alto a las arbitrariedades que está cometiendo este señor en su estado conmigo conmigo